Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por Bagniano y por Quellar Comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas Por eso, me están sobrando los consejos que las cosas del amor Aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor Si hace la gente, que importa, que importa si hoy no la quiero Eran sus ojos de cielo, que la ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo Después robé en mil amores, que me van a hablar de amor Muchas veces el invierno, me echó desde la ausencia la soga del recuerdo Y yo siempre me he soltado, como un potro mal nomado por Mañero Y porque lo que anduve enamorado, rompí como una rosa las cosas del pasado Y ahora, que estoy viviendo en otra aurora, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor Si ayer la quise, que importa, que importa si hoy no la quiero Eran sus ojos de cielo, que la ancla más linda que ataba mis sueños Era mi amor, pero un día se fue de mis cosas y entró a ser recuerdo Después robé en mil amores, que me van a hablar de amor Si anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor